Las 3.42 de la mañana Hoy jueves Jueves 7 de mayo De mayo en curso Y ya vamos llegando aquí al Patio Matriz, aquí en Salinas Victoria, Nuevo León ¿Nos regresamos a Laredo? ¿Qué onda? Hay un chingo de jale ahorita Ay, güey Está como que era ando armado Todavía me quedan dos balas en el revólver Ahorita en caso de que digan Más para atrás, pinche deri Y se me hace que sí, porque Al principio este remolque que traigo Este termo, que iba a cliente Ahí nomás vas y desganchas Y ahorita aquí en Cienega me reporté ¿Qué onda así esa? No hombre, dale que para el patio Son señales De que ahorita Suéntense bien Los que estén en casa Pues suéntenle a la familia Dele mucho amor A sus hijos Lo estén teniendo en chinga Pues a chingarle Tenganle amor al trabajo Valórenlo Pero luego no hay Los amos, banda Saludos a todos Cuídense Reina I love you chiquita Salgona Ay, güey Ahí estamos, banda Ay, güey